El tramo carretero que va hacia el municipio de Sibinal, San Marcos, ha sido un problema para los pobladores en tiempo de invierno. Esto debido a que en el lugar conocido como Los Madrones, siempre se encuentra un peñasco de gran altura que ha provocado deslizamiento de piedra y tierra. Este problema viene desde el año 2017. Para trasladar el producto lo hacen con una garrucha y pagan para llevarlo. El compromiso que tiene nuestro presidente con esta carpeta asfáltica que se va a iniciar el día de hoy. Realmente era una pena que un municipio tan pujante como Sibinal no tuviera la carpeta asfáltica y que el ingreso al casco urbano fuera muy complicado. En tiempo de lluvia, esto es lodo. En tiempo de verano, esto es polvo. Por lo que personas que comercian a otros municipios o ingresan, algunas han sufrido violaciones por la soledad que existe y la neblina espesa que se da. O la estrecha vereda que se hace cuando sucede esta clase de derrumbes. Gracias a Dios, ya decía el señor de Covial, que aquí van a trabajar por seis meses. Vamos a esperar la comprensión de ustedes. Hay momentos que se van a tapar por un día. Hay momentos que explotar es de cero. Si ustedes lo ven a simple vista, está muy grande. Para cerrar, se va a cerrar el paso por días, por horas, y vamos a esperar la comprensión también. Pero va a ser por un lapso de un corto tiempo. No va a ser definitivo, sino por un tiempo y después vamos a tener el proyecto que tanto lo anhelamos. Ahora, gestiones realizadas de autoridades tanto locales como departamentales logran el proyecto de nueva carpeta asfáltica y también demolición de este peñasco que es muy peligroso. Así la población ya no tendrá ningún problema y obstáculo en tiempo de invierno, se informó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.